Después de mandarme al niño a morir, me dieron una esperanza aquí que sí se podía operar. 400 niños mueren cada año en nuestro país por cardiopatías congénitas. We exist to provide heart surgery to children who can't afford it or who don't have the access to the care because they don't have the trained physicians in the countries that need it. Each year we send about 22 teams to different countries to operate on kids with heart defects and we have volunteers that go from all over the country to provide their heart surgery for these children for free. La mitad de los niños con problemas del corazón están en una larga lista de espera para la operación. Bueno, yo vengo más que nada apoyando y siendo invitado por una fundación internacional que se llama International Children's Health Foundation. Hemos tenido médicos que vienen de Europa, de Dinamarca, personas que vienen de Croacia, personas que vienen de Inglaterra. Pedir el apoyo no solo en recursos sino en participación personal podría decir que no basta. Hay que creer, creer en este programa porque funciona, es real, tiene ya tiempo funcionando, los pacientes están ahí. Se están reintegrando a ser personas que van a ser personas normales. Que la única diferencia con un niño normal es una cicatriz que les queda en el pecho. Pero si ellos tuvieran su ropa y no le dijeran a nadie, nadie se daría cuenta que están operados de corazón. Este es el regalo de vida que se da. Mi hijo no caminaba, no hablaba, no comía, era como un inválido. Teníamos que llevarlo para arriba y para abajo. Cuando el doctor me dice que me lo va a operar, gracias a Dios el doctor lo operó. Mi niño come, mi niño camina, mi niño habla. Debo destacar que nunca es suficiente los fondos en salud porque nosotros nunca sabemos que se nos va a presentar. Y nosotros tenemos un sueño. Nuestro sueño es hacer una unidad de cirugía cardiovascular independiente donde nosotros podamos trabajar por el tiempo que queramos y que nosotros podamos desempeñar todas las funciones que se podrían desempeñar en esa área. Nuestra meta es dar la solución a todos los casos que nacen en nuestra región. O sea, unos 400 casos cada año. Esa es nuestra meta y esperamos lograrlo contando siempre con el apoyo que nos han brindado Internacional Children Heart Foundation. Bueno, la necesidad es gran. Ellos necesitan mucha ayuda para la cirugía para los niños aquí. Ahora, hay millones de niños que no están recibiendo la cirugía que necesitan. Y, como consecuencia, están muriendo. Tenemos tres hijos que murieron antes de que nuestra equipo lo hiciera aquí esta vez. Estamos, ya sabes, pidiendo apoyo de las empresas. Ya sabes, Bacardi ha subido y están apoyando a sus hijos ahora. Hay una esperanza. No hay palabra para que no sea. De verdad que sí, de corazón. Yo, el único niño que tengo, el único bebé. Porque fue un regalo de Dios y, gracias a la Fundación, yo sé que mi bebé va a durar mucho tiempo siendo un niño así como él. Ya está en su colegio, aprende mucho, sabe mucho. Es muy inteligente. Y, nada, gracias de corazón. Evitar que mueran tempranamente o que sufran graves complicaciones. Nosotros no sabemos si algún día este niño va a ser presidente del país, o va a ser un médico, o va a ser un abogado. Piensa si es un hijo tuyo. Piensa si es un sobrino. Bacardi Dominicana se une al esfuerzo de la International Children's Heart Foundation para llevar ayuda y alivio a los padres y a los niños que están sufriendo de problemas congénitos del corazón. Sabemos que con este esfuerzo no podemos eliminar de raíz el problema. Pero sí podemos llevar una ayuda. Y sí podemos tratar de que cada año menos niños mueran por esta condición. Esperemos que después de haber visto este video, muchas personas se sensibilicen y se unan a nuestra causa. Contamos con su ayuda. Muchas gracias. Hay una esperanza y esa esperanza eres tú. Apóyanos.